Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword & Mark y vamos a continuar nuestra aventura aquí, en Kingdom Hearts. Lo dejamos justamente por aquí, vamos a continuar nuestra aventura en la Copa Hades. Bueno, ahora ya empieza la cosa a complicarse un poco, y tenemos que estar al 100% de nuestros sentidos para completarla. Así que, con nuestra habilidad tiro, va a ser muy fácil, ¿de acuerdo? Es que entre Goofy y Donald es la hostia, la verdad. Bueno, uno menos, en tiempo récord, y Fantasma Farol. Lo malo de esto es que van yéndose. Vale, aún me acuerdo de esa cosa. Si queréis hacerlo agonometrado, tenéis que intentar matar lo más rápido posible con tiro. Con 10 segundos, como habéis visto, esos bichos se matan. O con menos de 10 segundos. Porque con los jefes vais a perder mucho más tiempo. Por ejemplo, podéis ponernos aquí, y aquí realizáis un tiro. ¡No! Lo he hecho al contrario. Vale. Vale, no pasa nada. ¡No! Pero bueno. ¡Uy! Me he parado. Me he parado la mano. Vamos a ver. Está ahí. ¡Joder, macho! Bueno, ya. Y ya está. Otra menos. Sombra por X. Vale. Ahora van a aparecer un huevo de sombras, ¿de acuerdo? Tenemos que matarlas. Cada vez aparecerán más. Tenemos que matarlas, pues eso. Lo más rápido posible. Ahí veis que hay más, incluso. Y me acuerdo que se multiplican. ¡Uf! Ahora, ahora ya hay muchas. Bueno, como veis. Con tiro no se escapa ninguna. Porque con magia puede escaparse bastante. Podéis hacer rayo más más, que ahora lo tenemos, y quitarles algo de vida. Pero tiro yo creo que es mejor. ¿Qué? ¿Algo más, jefe? No. ¡Bichos! ¡Je! Menuda panda. La panda de los 90 puntos de experiencia. Ahí ya está. Goofy tiene un huevo de vida. Por el amor de Dios. ¿Cuánta vida tiene Goofy? Si yo tengo 60, él tiene 90 por lo menos. Madre mía. Qué barbaridad. Bola oscura. Y armadura inversa. Tócate los huevos. Vamos primero a por las bolas. No nos molesten. Vale, muy bien. ¡Ah, mal! Vale. Bueno, voy yo por esta. Uh, esta es dura. Mucho más dura de que la armadura normal. ¿Dónde va a parar? Au. ¡Joder! Mucha gente en juego. Vale. Venga, aparece. No, 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 no me gaga esta pinta. ¿Os acordáis del ataque que tenía esta armadura que tenía? Tiraba como un cañón de plasma. No faltará. ¿Por qué no lo hacemos daño? Eso quiero, quiero saber yo. Es verdad, porque tenemos que destruirle las... ¡Wow! La cabeza. ¿Dónde vas, cabecita? ¡Ven para acá! Eso es. Bueno, y ya está. Nos da 600 de experiencia, que no está nada mal. Y podemos continuar. En esta ha perdido un huevo de tiempo. Gárgola, soldado volador y pirata volador. Uh. ¡Uh! ¡Uh! Ha sido complicado. Pero bueno, es que con este... Con esta habilidad es... Una chupada de BN. Ha sido claro. Weavers. Ah, no me gustan nada los Weavers. Están guapos y todo eso, la verdad. Pero, tío, son demasiado cabrones. Ven para acá. Weavercillo. Tú no te escapas. Eso es. Voy a curar a Goofy, venga. Va, ahí va. Muy bien, Donald curado. Madre mía, ¿en serio? Uh, voy a realizar tiro. No creo... No quiero nada de problema de aquí. ¡No! Me hay cagado. Bueno, como veis, aquí están los barcos. Que nos dan un huevo de experiencias. A ver si le destruimos las... A ver si lo reventamos, ¿ya? Perfecto. Mala pécora. Maldito monstruo, tío. ¿En serio? Uh, creí que ya había acabado. Estaba equivocado. Vale, pues ya está. Siguiente. Hostia. Vamos primero a por Glow. Porque León... Puedo esperar, puedo esperar. ¿En serio me lo he parado? Vale. Perfecto. Tiene un poco más de vida que en la copa Hades. Un poquito más. Vale. No. Uf, que es que casi, casi, casi me la hace. ¡No! Cuánta alargadura tiene su arma. ¡Ay! No me ha parado. ¡Uh, uh! Te la he hecho. Vale. Ah, ya lo pillo. Entonces solo puedo hacer el ataque ese. ¡Oh! ¡No! Joder. Entre los dos, tío. ¡Qué asco! Bájate de tu... Puto tablao, cabrón. No tiene ni puto sentido. ¡Ja, ja! ¡Eres mío! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Se lo ha parado, cabrón! ¡Se lo está parando, en serio! Ni siquiera sé lo que está ocurriendo. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Madre mía! ¡Uf! Lo que me ha faltado para morir. Déjame, déjame. ¡Bueno! ¡Buenas! ¡Buena! ¿Vamos a curarnos? No sé a qué. En plan, ha destrozado a Wuffy. A los dos. Vamos que si matamos a uno, ya es fácil. Bueno, menos. Me ha pegado, ¿en serio? Lleva el cuidado, porque creo que si... No, si no se puede parar. Si llevamos mucho tiempo contra este tío, el otro se puede... ¡Oh! ¡Ay, madre, madre! El otro se puede recuperar, así que... ¡Cuidado! ¡Joder! Este es bastante más fácil que... Bueno, bastante más fácil. Se puede controlar bastante mejor. ¡Oh! ¡Oh! Lo que yo te decía. ¡Oh! No, Wuffy. ¡Buff, tío! ¡No! Estamos jodidos. Hay que tener cuidado en que no nos deis. Punto. ¡Ja! Eres un mierda. Incluso con tu... Con una más grande. ¡Uh! Dios, eso sí que tiene que quitar. Si estaba haciendo la voltereta letal. Cabrones. Vale. Cuidado. No sé qué he hecho, que me han dado dos extras. ¿Otra vez? ¡Wow! Por la espalda incluso, ¿eh? Tío. ¡Oh! 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 Te voy a matar a tiros. Da igual. Y ya está. Ahora creo que nos dan... Das uso dicha... Una muy buena arma, creo. Lion Curl, sí. Esta es muy buena. Seguramente la segunda mejor del juego, la verdad. Tiene mucho ataque y sube la fuerza. El poder de los... Creo que tiene el mismo ataque que esta. Que esta arma. Y sube los PM y la fuerza de... ¡Hostia! Si tenemos que parar aquí. Bueno, vamos a hacer esta. Que son cuatro cosillas. Y bueno, vamos a pausar aquí el vídeo. Vamos a ver esto. Y en el siguiente episodio, pues nos pasaremos diez más. Venga. Hasta el siguiente capítulo. Con Sword and Mark. O besos nos tocan. Je. That irony.